Sí, fue el partido parejo. Yo pienso que en el primer tiempo Atlético tuvo más oportunidades, pero después en el segundo tiempo se emparejó. El Phil empezó a agarrar la posición de la pelota. Pero bueno, estuvimos formando un equipo con todos chicos de cuarta, de tercera, y se dio el resultado. Un manotón de al lado lo viene a salvar ese gol. Bueno, bien en defensa porque cuando les tocó protegerse en su arco lo hicieron. También aprovechaste la contra con el ingreso de Rolandi, el incansable Esteban Fernández, los aportes de Claudio Rojas, que los pocos que hizo es porque le llegaron pocas pelotes. Sí, no, en el tema de Claudio Rojas, un jugador que está queriendo enchufar en el equipo el nuevo esquema, pero Esteban Fernández, que algo bárbaro, cómo se mueve, cómo colabora, y después con el chico juvenil de Rolandi, que yo pienso que si siguen este buen camino va a ser una promesa muy importante para Atleti. Bueno, no jugaron como quizás, con pretender, pero ganaron. Sí, yo pretendía cualquier cosa, quería ganar. Veníamos jugando más o menos bien y no ganamos. Y ahora se dio el resultado, bienvenido, sea así como sea. Se encara la semana con mucho más optimismo, Javier. Sí, ahora nos falta Sarmiento, se encara con un poquito más de motivación, pero también tenemos que pensar que Sarmiento es un buen equipo y está mejor armado que Atleti. Bueno, te pregunto por segunda, también jugaste en esta categoría un partido muy importante, quedaron punteros, ya están en instancia decisiva. Sí, estamos punteros y estamos en esta instancia con todos los chicos intentados, que somos mayores bastante viejos, pero bien, esperando, no sé, ahora rival, si te paras o no. Bueno, gracias por estar como siempre. No, gracias para todo y déjame saludar a toda la gente de Atletico, que se quede tranquilo, que el equipo da todo y vamos a llegar adelante. Bueno, contales a la región, ya me lo contaste a mí en programa de piloto, en la ciudad de Roque Pérez, pero bueno, la idea de Atletico, el proyecto que tienes de entrar en el próximo torneo del interior. Sí, como te dije, te había dicho que yo dirigía este último campeonato porque laboralmente se me complica, que estoy cansado, hay que moverse, como lo vi el fútbol fútbol, y me contaron que, me confirmaron que entran el argentino y yo pienso que hay que tratar de luchar para atraer entre los cuatro la clasificación.